A través de las redes sociales se podrá seguir el concierto virtual organizado por los músicos jironeses, cuya finalidad es reunir recursos para entregar ayudas a los artistas del municipio. Por medio de la Fundación de Músicos de Girón nos hemos empeñado en comenzar a hacer labores dentro de nosotros mismos para conseguir fondos para nosotros mismos, debido a que el Gobierno Nacional no nos ha brindado ninguna ayuda a nosotros, los artistas pequeños entre comillas, entonces el día de mañana sábado vamos a hacer un concierto virtual, lo vamos a hacer por Instagram. Entre los músicos y cantantes de renombre se encuentra Rafael Orozco de Yo Me Llamo y otros artistas nacionales y regionales. Vamos a convocar muchos artistas, entre ellos este gran amigo ganador de Yo Me Llamo, Rafael Orozco, nos va a estar acompañando, entre ellos 23 artistas más, entonces van a haber artistas de todos los géneros, artistas de la Fundación de Músicos de Girón que van a estar colaborando con esta causa. Durante la transmisión se dará a conocer la cuenta autorizada para recibir las ayudas y se habilitará un número de teléfono en caso de apoyar la causa con mercados.